de la pequeñita, si usted ha visto a esta pequeña de tan solo 13 años, trate de llamar a ese número de teléfono porque hay una familia que hoy está desesperada buscándola. Jackie, al 911 siempre reportan este tipo de desapariciones, principalmente menores de edades, preocupantes, críticos, un llamado a las autoridades y Adalid Hernández no tiene mayor información con el papá de Lojani. Adelante, Adalid. Gracias, buenos días, compañeros en el estudio, televidentes de noticieros, hoy mismo AM. Estamos en las afueras de la dirección policial de investigación y es que ha llegado una madre y un padre desesperados porque el día de ayer se les ha desaparecido una tan sola niña de 13 años. Sin embargo, ellos no han dormido. Nos han hablado de que les ayudemos. Bueno, cuéntanos un poquito. Sabemos que es preocupante lo que ustedes están viviendo por lo de su hija. La verdad que sí, que este momento que estamos pasando como familia es muy complicado para nosotros. Hemos estado, como dicen, no hemos podido dormir. Hemos estado monitoreando en todos los espacios de Teucigalpa. No hemos dormido. Mi esposa está descontrolada y la verdad que yo le pido a las autoridades que nos ayude, que la niña aparezca, aparezca sano y salvo, que aparezca y que regrese a su casa porque eso es lo que queremos. La verdad que, como yo le comentaba, nosotros estuvimos ayer toda la noche donde se perdió. Exactamente ya se perdió ahí en la colonia Miraflores, adelante del semáforo, como buscando para el bulevar Cubay, en la parte de Villa Esmeralda, ahí donde los guardias de seguridad la vieron pasar a la niña. Primero que todo, la niña se perdió a partir de las tres de la tarde en adelante. Desde ese momento no hemos sabido nada de ella, no hemos tenido comunicación con ella y estamos desesperados. Queremos que la niña regrese a su casa. La estamos esperando con los brazos abiertos y la queremos como que nos ayuden las autoridades, la verdad. ¿Tiene redes sociales ella? ¿Usted tiene conocimiento si andaba algún celular, si está en la casa de otra de sus amiguitas? Yo me estuve comunicando con las maestras de ahí de la escuela a Nicaragua, donde está la niña y me dieron el contacto de los padres de familia para ver si la tenían ahí o si la niña se había escapado, alguna de sus travesuras, que se fue para una casa. Y en eso una de las maestras me comentó que la niña estaba ahí en la Miraflores. Pero ya cuando nosotros vamos por ella, la niña ya no estaba. La niña le dijo a la madre de familia que nosotros le habíamos autorizado que ella se quedara en esa casa durmiendo, que ella tenía permiso de nosotros. Y en ningún momento nosotros le autorizamos a la niña que se quedara. Cuando la madre de familia le solicita el número de teléfono de la mamá, ella no se lo quiere dar. Y en ese momento donde la niña cuando ya mira que no le quieren dar posada o se va, se va de la zona. Y según lo que comentan los guardias, que ella estuvo como una hora ahí en una cuneta que está ahí en la colonia Miraflores. Estuvo como una quebrada, como más o menos una hora. Después se levantó y empezó ahí como a rodear ahí la parte del bulevar de las Fuerzas Armadas, que está casi enfrente donde está la gasolinera. Ella empezó ahí como a caminar como perdida, desesperada, no había para dónde agarrar. Y en ese momento no se volvió a saber nada de ella. Los guardias no la volvieron a ver. Usted me mencionaba que anoche usted la anduvo buscando hasta en quebradas en estos sectores. Sí, yo ayer, usted sabe que uno por sus hijos hace todo lo imposible. Yo me metí en una quebrada con una profundidad. Yo andaba ahí para arriba y para abajo. Y nos comentaron que la niña la habían visto allá por el carrizal. Nos fuimos hasta el carrizal, hasta arriba por donde estaba una gasolinera. Anduvimos ahí toda la madrugada. Yo no he dormido nada. Es imposible dormir porque, pucha, a uno los pensamientos se le pasan un montón de cosas. Uno piensa lo peor, pero como dicen, la fe. La fe es la que mueve montaña. Bueno, ¿qué llamado se le puede hacer a las autoridades y a las personas para finalizar? Si la han visto, ¿se pueden comunicar con ustedes? Por favor, si alguien la ha visto, que se comuniquen al 97, 14, 64, 38 o al 89, 66, 38, 39. Ella anda con una camisa color negro. En la parte de enfrente tiene un dibujo de un búho. Anda jean azul y anda con chancletitas color aqua. Ella anda ahí de esa forma de vestimenta. Ella es bajita, es delgadita, pelo largo y tiene una cicatriz en la frente. Si la miran ahí, por favor, las autoridades también colaborarme, por favor. La verdad es que esto es muy difícil para uno. Para uno como padre, que esta experiencia es como, no sé, uno no quisiera que pasara a nadie esto. Bueno, Carlos. Dale, muchas gracias. Hay que tener fe. Muchas gracias. Hay que tener fe y nos comprometemos a darle seguimiento. A darle seguimiento y sabemos que a las personas que están viendo en este momento Noticieros Hoy Mismo AM, pues ahí está la fotografía. Si usted la ha visto, ahí están los números de teléfono. Porque esta familia, su esposa está adentro, está desconsalada. Sin embargo, en este momento le están tomando todos los datos para empezar la búsqueda de esta menor, 13 años. Compañeros, con ustedes, Estudios Principales.